¡Gracias! Cada mirada por Dios Arríe el recuerdo en mi interior Pero ya he desechado por siempre La fruta podrida En la prisión del deseo estoy Y aunque deba acabar en la tierra La tumba que sé que me espera Jamás me vio nadie llorar así Que termine un momento precioso Y le sucede a la vulgaridad Y nadar mal adentro Y no poder salir En la prisión del deseo estoy Junto a ti ¡Gracias! 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 Esa noche me espera el amor en tus labios De cada mirada por Dios ardía el recuerdo en mi interior Y nadar mal adentro y no querer salir En la prisión del deseo estoy En la prisión del deseo estoy Con tu ater Con tu ater En la prisión del deseo estoy Con tu ater